Música 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 Bendito Dios que me tocó cintiar No, no, no Me voy a caer De ese lado, de ese lado Vamos a ver Buenas noches para la chica ¿Qué te he pensado en mi olor? ¿Qué te he pensado en mi olor? ¿Qué te he pensado en mi olor? Cuanto ¿Qué te he pensado en mi olor? ¿No le enganche? Si no veo más contando y escucho ¿Qué te he pensado en mi olor? Cuanto ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? tu decepción cuando quieres, porque te larguen y me dejes vivir en paz. Pobre leña de mi luz, que no sirve mi padre, pobre leña de mi luz, que no sirve mi padre. Pobre leña de mi luz, que no vayas, porque te larguen y me dejes vivir en paz. Pobre leña de mi luz, que no sirve mi padre. Pobre leña de mi luz, que no sirve mi padre. Pobre leña de mi luz, que no sirve mi padre. Pobre leña de mi luz, que no sirve mi padre.